No sé y no puedo comprender Por qué tuvimos que separarnos Si tú eras parte de mi vida Y yo de ti No sé No sé y no puedo comprender Por qué tuvimos que separarnos Si tú eras parte de mi vida Y yo era parte de ti De pronto me vi muerto en soledad Y yo, yo no supe qué hacer Yo no supe qué hacer Te llevé en mi mente tanto tiempo Y en las calles te confundí varias veces Sufrí Solo mía, mía, mía Tus besos, tus caricias, tu ternura Eran parte de mi vida Y me quitaste Ahora, cuando todo ha terminado Mis recuerdos Mis recuerdos Reviven la nostalgia Escucho Tu voz en mi camino Y me pregunto Porque tuve que perderte Porque tuve que perderte Si fuiste Si fuiste mía Solo mía, mía, mía Tus besos, tus caricias, tu ternura Eran parte de mi vida Y me quitaste Cuando todo ha terminado Kon 2 Si fuiste Los pares Los pares Gracias.